Una madre le pide al ELN que le dé información de su hijo desaparecido hace 10 años en el departamento del Nariño. Se espera que ahora con el nuevo proceso de paz, este grupo armado le entregue información sobre el paradero de su hijo. Esa mujer asegura que el ELN secuestró y asesinó a su hijo en el departamento de Nariño. Diez años después de lo ocurrido, le hace un llamado a este grupo armado para que le dé información y pueda recuperarlo, y de esta manera poder sanar el dolor que lleva durante tantos años, ya que el ELN anda iniciando diálogos de paz con el gobierno nacional, esperan que digan la verdad y entreguen las víctimas. Bueno, mi hijo salió a trabajar, se fue para Pasto, trabajaba en una vereda que se llama Policarpa, en una finca, de allá lo sacaron, se lo llevaron a él, al patrón, y como a 16 personas más, se lo llevaron y lo secuestraron, porque supuestamente el patrón no había pagado la vacuna. Entonces, pues, a mí me llamó mi hijo, en ese momento, cuando lo tenían secuestrado, me llamó y me pidió el favor de sacarle unas llamadas, y ahí fue donde logró la oportunidad, porque ellos no le dieron oportunidad de nada, ahí fue donde logró la oportunidad de decirme que los tenían secuestrados y que se los llevaba el ELN. Por eso es que yo digo que a mi hijo se los llevó el ELN, porque él alcanzó a decirme que ellos eran los que se los llevaban. Durante un mes, luego del secuestro y desaparición de su hijo, la mujer se desplazó al departamento del Nariño, logró contacto con guerrilleros del ELN, pero no le dieron una respuesta positiva. Sí, yo, eso fue el 21 de noviembre del 2005, yo me fui el 24 de noviembre del mismo año, me fui a buscarlo, llegué a la finca donde a ellos se los llevaron, un compañero de él que a él lo habían soltado, me llevó hasta cierta parte, hablé con uno de ellos, que fue el único que me pudo dar respuesta, me dijo que sí, que efectivamente que a ellos se los habían llevado, pero que yo ya no tenía nada que hacer allá, que a ellos ya los habían matado, los habían picado y los habían echado al río Patía. Tristemente me vine y le dije a ellos que por favor me dieran, me dijeran cualquier cosa, que yo cualquier, pero pues que me dijeran la verdad, que yo quería la verdad, que así lo tuvieran ellos reclutado para llevárselo, para que les trabajara o así lo tuvieran secuestrado. Entonces él me dijo, no señora, es que lo que yo le estoy diciendo es verdad, nosotros los matamos a todos, los picamos y los echamos al río, y lárguese de aquí antes que hagamos lo mismo con usted. La víctima espera que el ELN se pronuncie sobre lo ocurrido y le dé información para recuperar los restos de su hijo. De esa manera su familia podría quedar en paz y darle una cristiana sepultura.